hermanos cómo están el día de hoy pues ya lo pudieron ver por el título del vídeo o porque ya les avisé previamente pero estamos con una artista internacional usted sabrá ella no lo sabe todavía no se lo he dicho tal vez ya lo sospecho un poquito pero usted ya sabe por mis historias en instagram y por mis vídeos en youtube que estaba yo chiquitita y ella también porque somos casi contemporáneas yo muy fan el más fan cuando de repente apareció en mi vida esta mujer con esa gran canción es el primer sencillo bueno desde antes porque la conocí en un concurso ahorita hablaremos de eso pero cuando salió con esa gran canción yo dije que es esto que hace que mis caderas se muevan de esta manera y desde ahí yo la amé con ustedes y con nosotros un aplauso fuerte para la índigo hermana traída desde españa bueno no traída la verdad es que yo no la traje o sea vino ella tiene cosas que hacer acá y solita pasar un ratito ahí a las pepiteo que falta una mi comadre ahorita no está porque está en un proyecto con muchos besos y muchos saludos también muy fan pero pues aquí estamos nosotros para atender a esta reinola cómo estás muy bien sí que no sabía que eras fans pues qué guay y precios pensaba que te querías pegar el viaje a paña y ya está no me encantó gracias que hay mucha gente que hace eso que es como de que ahí iba a comprar él estaba platicando hace ratito venimos a platicar de muchas cosas entre ellas tiene un concierto el próximo año 2025 marzo el 23 me parece el 22 22 22 de marzo que ya usted si quiere ir a verla ya no puede ya se agotaron los boletos preciosa y una de esas personas que se quedó sin boleto fui yo y justo ahorita estaba platicando de puse mi recordatorio te lo prometo así de que comprar boletos de la la indigo porque salieron el 14 me parece 14 de marzo fue la preventa bueno la venta y dije bueno me pongo mi recordatorio me lo puse pero en horario de méxico imagínese usted pues en españa pues van más adelantados que nosotros y entonces cuando desperté y dije ya voy a comprar mi bol aquí está yo no me lo esperaba tampoco si no te hubiésemos avisado pero es que no esperamos tampoco que iban a volar en tres horas la verdad cómo te sentiste qué pensaste qué dijiste que la gente está loca pensé de entrada no está de entrada pensé que buenos fans tengo sí que me apoyan un montón porque yo creo que para que todo eso se haya llenado tan pronto tiene que venir de todas partes de españa de hecho luego pedí uno yo creo también aquí estaba una loca que iba desde méxico sí que sí que luego pedimos la data y venía gente de todas partes ya fuerte o si quieres te lo enseño pero como que tienen una lista de dónde se han comprado las entradas y eso era lo que pretendíamos como que pudiera sabes que viniera la gente pasa una cosa en españa que me pareció muy curiosa de de contar que es que decía la gente que las entradas eran muy baratas y yo me quedé como no se te decía que las entradas de este show si están muy baratas sí y yo me quedé como pensando porque es el precio que yo he puesto siempre claro no veo porque si es un estadio tienen que subir el precio como si fuera no sé no es impagable a veces sí claro es que a veces como que siento que no es justo que esté en una grada en el fondo pagando un pastón entonces yo que sé para mí era mi precio habitual de entrada o sea es lo que he puesto en un we think menos cuando lo contrata un promotor que ellos por encargan de quieren pero los que hemos hecho nosotros esa es como la entrada que yo considero pues como no sé normal y justa pero que vaya que cada uno ponga la entrada el precio que les haga a los cojones pero aparte que se andan queja a ver si los hubiera dado en el triple del precio que se anda quejando ustedes para nada se quejaron pero me resultó curioso el como el ah pues las pone a ese precio para llenarlo digo bueno es que para empezar yo si no quiero ver a un artista no me gasto ni un euro sí claro por supuesto entonces eso me parece una estupidez y segundo pues nunca sabré si lo hubiera llenado o no porque es el precio que yo suelo poner o sea sí claro lo sabes tú no pues yo tampoco lo puedo saber si lo hubiera vendido o no porque es que no es que nadie podría saber es que 45 euros de entrada lo que en euros de entrada media es como lo normal lo que yo pienso pero bueno está bien aparte se abrió un debate sabes mira es tu show pero eso sea y justo por ejemplo aquí en méxico mire yo entrando en temas de economía economía mundial vamos a hablar con el medio de economía mundial no pero es importante tener conciencia de clase y saber yo sé que cuando yo era adolescente me costaba mucho ir a los conciertos porque ya no es pagar la entrada sino la entrada el viaje o sea el autobús o tren o lo que sea el hasta el metro claro lo que sea sabes o la acampada pues si vas a un festival pues el camping sabes entonces tú al final vas contando tus dineritos y dices coño esto más esto más esto no puedo ir claro pero sí sabes no y luego también pasa que hay mucha gente que es muy joven que es fan tuyo y que de repente pues ellos no todavía no tienen la solvencia económica y sus papás son los que compran los boletos y entonces de repente es como meten aprieto al papá porque entonces ven que la niña es la más fan de lo la indigo y por supuesto que le quieren comprar el boleto y realizarle este este sueño al fan y entonces metes en aprieto a una familia porque si das el precio altísimo de repente es como de o se queda la niña sin ver a su a su artista favorito o entonces la familia así es como de que hay bueno pero entonces vamos a apretar o vamos a agarrar el ahorro me parece muy bien me parece encantador lo que estás diciendo a ver es que no como que fue un debate que inesperado para mí pero por eso porque digo coño yo que sé es el precio normal sí claro lo que pasa que igual al ser al ser un estadio y el santiago bernabéu en este caso que está tan hypeado ahora mismo como la gente está diciendo guau sabes y también es verdad que vienen artistas internacionales evidentemente que ellos tienen otros precios pero yo que sé yo como siempre amor un aplauso por favor no pero sin aplausos ni nada no es aplaudir no es aplaudir es de que es bueno que se abra un debate y diga pues la producción de mi show es una producción muy tocha pero yo no hago un bernabéu para ganar pasta yo lo hago porque qué ilusión claro y porque quieres poner tu música allá afuera y hacer tu espectáculo ya gana dinero de otras cosas de otro negocio esta mujer que resuelve esta mujer claro pero no a los fans hay que cuidarlo sí claro es que eso es lo importante y por eso es lo que te aplaudo porque justamente creo que soy fan de las personas correctas porque está padre está padre está importante escucharte porque verdaderamente eres una artista que ha crecido 2018 más o menos fue cuando comenzó ya este boom de lola índigo y has crecido muchísimo en todo este tiempo has hecho colaboraciones magníficas eres una artista ya consagrada y que sigas pensando de esa manera ahorita que platicabas lo de tienen que pensar en hostal tienen que pensar en pasaje tienen que pensar en tal cosa eso es bien importante porque luego a los artistas justo de repente ya llevan cierta trayectoria cierta carrera y de repente como que ya se les olvida que ellos también fueron en algún momento este fans o que en algún momento querían ir a ver a su artista favorito y si te ponen unos precios que nadie dice ay preciosa es que me encantaría pagar me encantaría pagar ahorita está enfrente pero pues son varios miles de pesos o varios cientos de euros entonces eso me parece muy importante me parece muy bonito de tu parte que digas pues si hay que cuidar a los fans porque es como lo primo lo primordial para un artista yo pienso que sí aparte hay cada uno luego cada artista su mundo y cada persona su mundo y cada uno valora lo que más le gusta de su trabajo de una manera pues a mí por ejemplo dar conciertos en mi pasión es lo que más me gusta o sea yo me dedico a esto la solvencia de mis conciertos en general durante mi carrera ha sido muy pobre porque yo todo me lo quiero gastar todo lo quiero gastar todo mi caché de me lo quiero gastar en bailarines en luces en montar un gran show y montar un gran show y en pantalla sin cosas entonces como que no me importa no ganar el dinero de los conciertos porque es lo que más me gusta hacer me la suda sí luego de otros negocios de la tele de las marcas de cosas que me que me da mucha paja hacer sabes cosas que me da mucha pereza hacer porque sí porque seamos realistas hay cosas de nuestro trabajo que nos gustan más y menos pues digo mira ya sabes ya hago mi negocio otras cosas yo los conciertos son para mis fans que son los que me escuchan claro y en mi filosofía pero tengo una cosa tengo muchos amigos que da muchísima pereza hacer conciertos y que no le gusta tanto y para ello es mucho más sacrificio a lo mejor que para mí o eso me encanta ay no que bendición otra vez un aplauso por favor que no nos aplaudan y en esta entrevista vamos a aplaudir muchísimo preciosa oye vila otra vez también porque si usted no lo sabe esta mujer tiene un documental o sea ver pocas personas en el mundo tienen documentales ella es una de ellas y lo pueden ver en prime aquí en méxico también está disponible en prime y justo es el camino hacia uno de tus conciertos y la manera en la que en la que me inspiraba mucho ver lo involucrada que estás en el desarrollo de tu de tu producto al final del día porque ahí había un poquito de tu música del nuevo lanzamiento del disco de preparar este concierto y decías algo muy importante que yo decía que era que el baile te había dado varias herramientas para desarrollar tu carrera no la disciplina la constancia entre otras cosas crees que el baile te ha hecho una mejor profesional ahora que estás en este mundo de la música 200 por ciento sí 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 yo tengo una disciplina que cuando yo entre la industria musical y vi que que a la gente le da mucha pereza ensayar que no sé a mí es que digo es que mi parte favorita de todo esto entonces como que no me cuesta nada la parte creativa del show de sentarme con mi equipo y decir pues esta canción yo veo que tenemos que sacar un sofá y ponernos al hot y no sé qué y en este otro tema quiero llamas de 11 metros y un dragón que escupe fuego que sé yo sabes como toda la parte creativa de crear un show en directo para que sea todo el rato entretenido es el challenge que más me gusta de mi vida es como es tan difícil hoy en día con tanta distracción que tenemos digital mantener a la gente enganchada durante una hora y media que es mi objetivo enfermizo es como quiero que la gente esté una hora y media en este show o dos horas ya casi que ya llegamos casi a dos pendientes lo que hacemos porque a la mínima que te distraigas te pierdes algo y eso es muy chulo de diseñar que se yo es que te metes en todo o sea justo en esta parte del documental que no lo hablo porque pues es lo que vi es este trayecto que tienes hasta en las luces o sea porque generalmente sabemos que de repente como dices hay artistas que a lo mejor también su movida es otra no es como tanta producción no es tanto show hay algunos que sí pero que a lo mejor dejan en manos de otras personas que cada quien encargaba que si el departamento de luz el departamento de coreografía que es el departamental pero a mí dije guau porque verdaderamente todas las partes del show todo lo que constituía el show estaba estoy metida diciéndole a la gente oye me gusta más esto porque no le ponen más luz acá que vamos a hacer por acá porque no me consigues eso es que si no no es mi show es el show de otro claro 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 o sea claro que hay que delegar y hay que tener un equipo increíble que puedes confiar y ya te digo yo no hay cosas a carlos a mi técnico de luces de cosas que yo pues no hace falta que le diga porque él ya me entiende él me escucha entonces hay que ser buen líder y tener un buen equipo que te entienda como líder y luego tú también dejarles que ellos creativamente se desarrollen y te hagan sus propuestas conociéndote a ti y tú dejarte conocer entonces por eso es muy importante y esto es un consejo que yo siempre doy a los chavales que están empezando como si yo llevara mucho tiempo que no llevo tanto pero la tengo muy clara una muy buena carrera pero la tengo clara y creo que es te quitas tantos problemas de sentarte en una mesa con tu equipo y explicarles qué es lo que quieres conseguir qué significa para ti que te gusta que tal entonces reunirse es muy importante eso es otra cosa que siento que a la gente también le da mucha pereza como el momento de ir a la oficina sí hermano hay que ir a la oficina de la discográfica y sentarte y decir yo no soy esto yo soy esto y comunicarte con tu equipo cuanto más mejor o sea yo ahora estoy intentando como todas las semanas tener una reunión cita con mi equipo y sobre todo como cara a cara no os siento que también eso es como muy importante siento que de repente es de lujo si no pero también de repente si es importante como si van a una reunión como para algún nuevo proyecto sentarte y decir a ver porque si no luego ciertas cosas se pueden perder ahí como entre la la tecnología que ya tenemos que también hay que utilizarla pero si es importante como platicar esto a través de no también siento sí sí o sea al final es darle amor a las cosas y ya tu equipo coño porque es que al final que es otra cosa que hablo yo con con los chiquitos ahora por ejemplo han salido los chavales de operación triunfo de la nueva edición que fue el programa donde yo estuve para que no sepa y gran edición 2018 bueno gran edición sí tengo ahí un problema con españa que fue la primera vez que yo dije españa que estamos haciendo mal qué pasó preciosa a lo mío sí por supuesto mejor pero tú date o sea digo claro de ahí salió algo magnífico o sea gracias a eso tenemos yo creo que a lo la índigo de todos vos o sea de que estabas destinada a ser una estrella estabas destinada a ser una estrella pero yo bien enojada andaba a veces ni mi ricky ni mi mimi merecían estar ahí de entrada y luego no lo merecían no verdaderamente no pero fíjate que no sé siento que yo siento que que pasó como tenía que pasar primero de todo para que yo no me enfadará por porque me salen pero me enfocará más bien para que para agarrar guau me tengo que forzar un montón para que alguien haga un poquito de caso y también pienso que había gente que se lo merecía más que yo y le hacía más falta fíjate esto es lo que es verdad que yo a nivel canto estaba muy nueva pero tampoco pienso que sea un programa en el que te enseñan a cantar como tal te enseñan técnica vocal y todo eso pero coño ellos mismos me lo han reconocido que estás tan agobiado que cuando estás bajo presión en televisión te cuesta mucho más aprender sí claro desarrollar los conocimientos igual siento que aprenden mucho pero no sé a nivel tablas creo que es donde te enseñan más y joder yo al final había trabajado un montón a nivel subirme al escenario y a nivel presión y todo eso no sé que hubiera sido de mí si hubiera tomado tiempo en operación triunfo y seguro me lo hubiera pasado muy bien y hubiera hecho cosas muy chulas pero a mí me gusta pensar que que había gente que se lo merecía más de verdad y yo he aprendido luego fuera y me he pagado mis clases fuera sigo yendo a clase de canto sigo yendo a clase de baile estudio otras cosas relacionadas con la composición con la música con la producción la clave creo que es no conformarte y no acomodarte y chimpún claro y eso que es también muy importante del fuego que te prende de repente es una creencia que yo tengo que normalmente la gente que gana siempre o que gana ciertas competencias en la vida también de repente como que se empieza a conformar porque es como de que ya gané bueno entonces las cosas caen no todos no siempre pero si hay como siempre es como un cierto fueguito de no ser el primer lugar o sea como que cuando de repente dice bueno llegué en segundo bueno no no me fue también aquí como que te da para más para adelante y siento o sea no sé en tu caso yo sí dije quería ver más de mí en la cara porque no sabíamos en aquel entonces no sabíamos cómo nadie sabe cómo que va a pasar si alguien va a desarrollar una carrera así sí sí va a pasar algo más y no y de repente tú sales y eres de las artistas más exitosas de todas las ediciones de operación triunfo o sea tanto así que ha regresado creo que todas las temporadas a dar algún espectáculo ya con tu música ya con tu cuerpo de baile fue gracioso porque hubo un tuit bueno hubo varios gente muy despierta que dijeron la indigo ha ido más veces a cantar de invitada de artista invitada de lo que cantó en las galas y literal es así es muy gracioso fuerte pero yo estoy muy agradecida con el programa porque como que siempre me llevan y me dan un lugar muy de un lugar muy de ejemplo no sé muy bien de qué pero bueno pues de trabajo preciosa de trabajo de constancia de fue muy guay hablar con los chiquitos y ya te digo intenté darles consejos consejos dentro de la experiencia que tengo que tengo que más de más práctica y con práctica te quiero decir a ser hay que ser inteligente hay que saber ser tu propio representante también sabes y eso no puedes estar sentado esperando que te venga un manager de puta madre con un montón de contactos ya que tal hay dos cosas vitales en esta carrera que es la primera y la más importante tener buenas canciones y la segunda ser tú tu mayor representante porque por mira nadie va a ver por ti como tú mismo yo tengo un equipo que se deja la piel por mí todos y cada uno y que se lo pasa muy bien gracias a dios le gusta mucho lo que hago tío y lo que hacemos todos porque al final lo hacemos todos y me alegra saber que tengo gente motivada y es increíble pero al final es mi puto carro sabes y entonces si yo voy a buscar una oportunidad y yo voy te digo a las reuniones voy a hacer mi networking conozco a la gente les hablo de mi proyecto como como tú hablas de tu movida de tu mierda no habla nadie porque es tu movida la que tú trabajas en la sala la que tú trabajas en el estudio la que tú trabajas en esas reuniones de las que tienes que venderte o vender tu arte porque así es como el que llega con sus cuadros a una galería y dice ahí está esto es mi movida pues lo mismo entonces por eso no y aparte tienes o sea verdaderamente te digo o sea yo personalmente creo que muchas personas a partir de operación triunfo porque ya tenía ella otro reality en su bolsa ya había fama ahí en fama que a lo mejor vuelve leí un rumor en twitter pero ese es estrictamente de baile ese sí no llegó acá méxico la verdad entonces como que apenas hay que hacerlo en méxico estaría padrísimo las televisiones de méxico oye espera tú también traigan su operación triunfo porque lo intentamos hace varios años la academia no pero la academia le ganó operación triunfo como así o sea la no trajeron diferentes televisoras trajeron trajeron una televisión muy grande trajo operación triunfo la academia no es lo mismo no es lo mismo yo pensaba que es el es el formato similar es lo mismo pero la misma dinámica pero tienen canal 24 horas sí también tenía 24 horas pero sé que o sea como que la otra televisora ganó estrenó antes y entonces operación triunfo como que no pegó tanto porque ya estábamos enganchados con estos y sólo hubo una edición en méxico y ya no se volvió a hacer y siento que se debería de hacer aquí en méxico y traerte después que a mí me gustaría que estuviera en tanto méxico como en españa se llama amici es un formato italiano que es no sé muy bien por qué se llama amici pero se llama amici y es bailarines y cantantes juntos entonces creo creo no estoy 100% segura porque no lo he llegado a ver sé que ha habido muchos artistas muy exitosos de italianos que han salido de amici como son giovanni pues no sé si irama también diría yo no lo sé no estoy segura pero como que salen muchas cosas de ahí y creo que es que los bailarines bailan con los cantantes pero ellos también forman parte del reality y gran idea bueno pensemos en traerla acá si lo vais a hacer pues me llamáis a mí que para eso lo he dicho claro por supuesto por supuesto oye y te gustaría ser jueza o sea como fija de planta en algún show de talento yo estoy en la voz en la voz kits claro claro estoy ahí con rosario bisbal ok y melendy que se estrena ahora en ya en dos semanas o así ok o sea es la primera edición donde vas a estar de cosas o ya está de coco de coquito con fonsi con ya atrás y con pablo lópez entonces está de en el sidecar como yo digo o sea es que justo no paras de trabajar o sea a la parte de que estás haciendo mucho trabajo estás haciendo como jueza fuiste asesora también en un en otro talento o estoy yo mal estuve en de dancer también justo que se duró poquito porque los programas de baile en españa le cuesta un poquito aquí también no creas aquí también como que el tema es una pena porque os pasa con los bailarines que os pasa con nosotros porque es una magia y de repente también yo veo los los talentos de eeuu porque ya sé muchos de baile y la gente se vuelve loca y acá como que no y mira y los y los bailarines son yo creo que si lo mezclas con reality aquí metiéndolo un poco de salseo porque la gente es lo que le gusta los bailarines en mi opinión con mis vivencias son muy personajes un poquito más que los músicos y que los cantantes muy personajes muy carismático muy muy para mí eso tiene mucha chicha si mi marido es bailarín justo yo digo por qué me hice esto a veces lo pienso y digo jesús bueno es que con quien estoy viviendo me encanta pero tiene mucha mucha fogosidad y mucha personalidad y si los bailarines conozco también digo no tienen cosas de todo hay gente que tiene horchata en las venas pero si haces un buen casting horchata en las venas horchata en las venas me encantó no sabéis lo que es la horchata bueno da igual pero me encanta lo quiero usar para todo en fin que no te pasan cosas que no hay fuego en la piel ay guau me encantó horchata en las venas lo voy a ocupar de hoy en día tienes que estás un poquito muerto pues no los bailarines tienen mucha tienen mucha cosita yo creo yo te digo que el formato perfecto es el de cantantes con bailarines ok y lo dijo lo la indigo así que algún productor que está viendo me le llama esta mujer quiere hacer en méxico y en cualquier otro lugar y para hacer si me dicen porque tengo amigos que son así como un poquito con la tele como yo tengo como yo tengo una patica media en el pop y otra pata en el urbano sabes que esté así como pues mis amigos de más raperos me dicen la tele esto lo otro digo la tele es muy divertida primero porque yo lo hago porque yo siento que ha ayudado a la gente de corazón yo siento bueno de hecho mira yo tengo un tatuaje que me lo hizo uno de mis concursantes de dance 5 6 7 8 era su número de no es la cuenta de los bailarines 5 6 7 8 y yo hay su cuenta bancaria preciosa es muy bueno ah claro que tonta yo hago un vínculo yo hago un vínculo real con mis niños ah o sea y el tatuado o sea esos tatuadores además de ser bailarín es un chaval que hacía como se llama hand poke que se lo iba mojando y lo invité los invité a era un grupito y los invité a un show mío a bailar conmigo de guap se llaman el grupito y él después del show así está sudada y todo se vino con el hand poke y me tatuó después de mi concierto para que nunca se me olvidara y es tan chulo o sea entonces eso yo lo explico a mis amigos digo a ver yo hago tele porque me flipa tío que yo he estado en la posición de concursante y me ha ido siempre muy mal en todos los tales no es ni uno que haya hecho bien y yo siento que me gusta estar ahí porque hay gente que a lo mejor técnicamente en la técnica no son perdón que tengo mocos no son prodigios pero tienen ángel y yo pienso que en ocasiones por no decir siempre el ángel ese ese carisma natural esa luz que tiene muy poca gente le gana al talento técnico entonces meterme yo ahí como un poco de de estrangis sabes con gente que tiene una técnica brutal como puede ser pues pablo lópez que es un musicazo de la polla es un opuesto a mí porque yo ni toco instrumento ni he estudiado solfeo ni sabes ni con no hay un montón de cosas que no pero mi conocimiento es escénico es de de carisma y es otra cosa que yo que sé que me gusta aportar por mi lado es como vale uno da el punto de vista increíble como luis fonsi que es la persona que mejor canta del mundo y tal pero yo te digo cariño despierta haz esto por aquí esto por aquí porque es que como que tu voz dice muchas cosas y tu mirada no hice nada y no necesariamente tienen que ponerse todos a bailar claro 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 que no va por ahí va con contarme algo tío claro que me gusta estar ahí porque doy lo mío humildemente y digo pues esto es es mi granito de arena tienes algo que decir te digo al final de cuentas tu carrera te respalda como dices a lo mejor no son los años de trayectoria que tienes que al final de cuentas y en preparación si en en lo que has ofrecido siempre en en estudiar y en todo lo que tienes pero si has logrado cosas que muy pocas personas han logrado que incluso a lo mejor en estos talents que son una gran plataforma que de repente pues ya la última temporada operación triunfo ya está a nivel internacional ya está en prime llega un llegó a méxico y mucha más gente lo está viendo y apoyando para el final de cuentas es qué haces con esa plataforma que ya te dieron a ti te dieron o has tenido has querido ir porque también eso dices en el documental que que fuerte que si las oportunidades que a mí me se me aparezcan yo voy y las agarro que eso es muy importante también en la vida es como decir una oportunidad está ahí preciosa no le cierres la puerta no le cierres la ventana ve por ella porque eso es lo que hace que tú tengas más oportunidades de brillar y de hacer claro y hay tiempo para decir que no si ya hay tiempo para ponerte selectivo y ponerte taking mix y decir pues mira ya yo ahora recién estoy empezando como a decir esto igual no pero son ya seis años desde que saqué mi primera canción ahora pero ya está ahora está como esto seguro que me suma por algún lado eso también y currándome lo como si fuera el último día de mi vida de que me invita a unos premios en no sé dónde digo wow super bowl porque coño es un escaparate y a lo mejor te ve alguien y es tu fan para toda la vida sabe yo lo veo así que va a verte hasta españa verdaderamente hoy justo también me estaba acordando hace ratito les digo que yo tengo varias estrellas de fans qué horror lo la indigo que me conozcas en este plan yo soy parte de mucha gente también y me pongo súper nerviosa hoy en día hoy en día me cuesta un montón todavía con davis bisman en mi amigo en mi amigo nos llevamos súper bien pero todavía estoy con el teléfono y me pone aquí davis bisman cuando me escriba un mensaje y le cuelgas no me da me da nervio me da impresión y con luis también con luis fonsi también me pasa un montón yo mira hay una cosa que hay que tener clara la vida que esto la nueva generación no lo tiene muy aplicado que es hay que respetar a los legendarios hay que ayudar a la nueva escuela pero a los legends respect para toda la vida son piedras firmes con unas carreras de la hostia tío y vamos yo pienso la hincha de llorar que yo me pego en mi casa escuchando luis fonsi con 15 años y ahora estar sentado al lado de ese señor que lleva una carrera a su espalda una de hits una de cosas y digo madre mía donde yo eso es una cosa que hay mucha gente de la nueva que no lo tiene claro y creo que lo tienen que aprender escuchen escuchen porque esta señora si algo ha logrado es hacer una carrera sólida y creo que una de las cosas que que pasó preciosa que te dije señora y dijiste eso no que dijiste ay no ay no todavía no preciosa que yo todas estas cosas que las digo así como mucha notoriedad que me creo yo no sé qué coño me creo la digo porque porque las pienso pero que yo luego ya te digo tengo los pies muy en la tierra sé que tengo una carrera de dos días y medio y que estoy aquí intentando sobrevivir en esta jungla que es la iglesia muy muy coherente o sea es que te digo me gusta escucharte platicar y me gustó ver tu documental y me gusta seguir tu carrera porque justo creo que lo que dices es de una persona que que trabaja mucho que se ha dado a la tarea de prepararse para todas estas cosas que le están sucediendo y de seguirse preparando y de tener muy en claro esto que acabas de decir por ejemplo no de respetar a los que vienen porque hay mucha gente que como que ya perdió este pues esta noción de que son años de trayectoria que es gente que ya es intocable de cierta manera por la carrera entonces me parece muy sensato de tu parte está perfecto que lo digas y así conocemos también el por qué porque yo sí creo que a las personas como tú les va bien por eso porque tienen estos estos valores estos cimientos esta disciplina estas ganas de seguir comiéndose al mundo y que se siguen sorprendiendo entonces pues si es importante que la gente escuche este tipo de cosas y que sepa que también lo la indigo además de salir a montar un espectáculo increíble cada vez que sale un escenario pues también hay una persona detrás que que es coherente y que es consciente y que y que tiene lo como dices los pies en la tierra y que se divierte y que también y también muchas tonterías y he dicho y seguiré la verdad y bueno pero es que si no no digo nada si nunca me equivoco es porque no estoy diciendo nada entonces yo prefiero decir cosas y luego decir ah pues aquí me equivoqué porque yo también me equivoco igual que tú igual que tú igual que todos adivina que es de dos años no está tan así claro que luego viene twitter y te pasa un hacha como si no fueras una persona corriente y voliente como si no hubiéramos tenido 18 años 16 17 o lo de ahora también sí claro pero claro eso eso es como la cosa que que lo de las redes sociales a mí me tiene un poco como confusa sabes primero la falta de empatía ayer de mí que es muy amiga mía contestó a una persona contestó muy bien contestado tipo por gente como tú y por comentarios como este a mí la gente me ha hecho sentir muy mal y he pasado una mala etapa y esa persona tuvo que borrar la cuenta porque ahora te mueres de la vergüenza pero cuando lo has estado haciendo detrás de una foto de la lechuza de hogwarts sabes ha dispuesto de fotos de perfil a hannah montana y estás ahí metiéndote con todo el mundo sin enseñar la cara sin enseñar tu identidad y sin nada te crees que no hace daño y que no lo leemos y leemos un montón de cosas evidentemente no leemos todo pero hay cosas que la lees que te hacen daño que si te pillan en un momento de mierda en un día sabes que pueden te pueden joder que a veces la gente tío se piensa que somos yo que somos inmunes o que no estamos presentes en las redes sociales que no claro que no damos importancia cuando te aburre no mirar el teléfono pues yo también coño entonces hay mucha falta de eso de empatía hermano de decir mira la gente se equivoca y luego la gente va dando lecciones de todo y opinando de todo como si todo el mundo supiera de todo ahí en la puta red social de mierda está que es twitter x ahora que se llama x en un logo más feo era mucho más bonito el pajarito también te digo no hay la red social también ya es un poquito más ya es muy mal y ahora se han inventado threads que me metí y también vimos como pero ya se volvió también es que es que cada también de repente yo ahora digo que tick tock es el twitter de la nueva generación porque también de repente metes a ver vídeos de gente bailando gente bailando porque lo disfruta y porque lo quiere que a lo mejor no son bailarines a lo mejor no no pero están intentando hacerlo y de repente vemos como entonces es preciosas oigan le están destruyendo la vida una persona que no más quiso bailar y ser feliz y otra cosa igual que de esa manera luego está lo de la otra mano bailarines profesionales haciendo trends bailando de manera profesional y la gente comentando eres muy exagerado bailando es horrible no sé qué no sé cuándo y amar preciosa es un bailarín entrenado claro una cosa es un tiktoker que se la marca así y otra cosa es un bailarín profesional sudando que también tú eres muy reina de tick tock eres muy de trends o sea hay muchas canciones estudias que se han hecho trends ahí en tiktok que de repente también nos han quitado toda la música a la gente de universal ay jesucristo a todos los artistas de universal tiktok ha dicho cierto que ahora hay que cantarlas ahora hay que cantarlas en tiktok ¿has visto eso que dicen? hay truquitos como no es sí 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 o ponerle el speed nos da un poco igual pero ya te digo eso es otra otra conversación que sí para otro día para otro día no la decimos hoy el que quiera poner música que la pague chimpún tú no puedes querer poner música de los artistas y no querer pagar a los artistas a mí me da igual porque ya te digo los artistas que llevamos tiempo que gracias a dios tenemos muchos fans y tal pues tenemos otro tipo de ingresos pero un artista emergente que o sea yo que usaba tu música no te pagaban a ti es complicado pero no es como que no lo no lo que pagaban otras plataformas entonces la lucha según yo tengo entendido era que querían que nos pagaran una cosa digna entonces estamos el sí ahí empezaron como a reivindicarse a favor de nosotros los artistas para que se nos pagará pues dignamente lo que valen nuestras canciones en otras plataformas porque al final ellos van de que nos publicitan y este es el discurso de mierda de te pago con exposure te pago con exposure que es lo que nos dicen a nosotros a los bailarines nos pasa mucho entonces yo tuve un déjà vu ahí digo esto es como cuando me llamaban para bailar y me decían no está remunerado pero te pago con exposición y dice amigo la exposición no me paga las facturas entonces a lo que iba los artistas grandes si tienen otro tipo de ingresos de otras muchas cosas y a lo mejor pues se la suda un poco más pero si tú eres un artista emergente y tienes tus canciones en tiktok en spotify en tal y cual cualquier mínimo ingreso que recibas de esas plataformas te sirve para seguir invirtiendo en tu proyecto para seguir viviendo de la música entonces no me gusta que la plataforma tiktok se aproveche de que ahora les va bien gracias al gracias a la música también que han estado usando durante toda la señora que es una plataforma top y dicen nos pagamos porque se os pegan los temas en tiktok no va así no así tiene que haber un equilibrio sabes y que paguen lo justo o sea que paguen lo que tengan que pagar digo al final del día o bueno a ver si tú ahí en casita quieres usar la música de los artistas haz lo que yo hago yo voy y compro mi musiquita de repente digo ay quiero hacer este tren lo compro en el teléfono y lo edito en otra aplicación y ya luego lo subo a tiktok. Si tú estremeas en spotify por ejemplo o en apple music pues tampoco sinceramente es que estén para tirar cohetes con lo como está remunerado las plataformas de de esto no sabré decirte ahora cuál es la que más paga pero tampoco lo voy a decir no va a ser que me metan problemas. Preguntamos y después lo editamos tranquila. No están para tirar cohetes tampoco pero está mucho más justo de lo que estaba haciendo tiktok entonces yo ahí estoy muy a favor y me encantaría que se sumaran todas las discográficas o todos los los labels que no son sólo las las mellos más grandes sino las pequeñas también en decir pues si todos nos es verdad si todos nos manifestamos a la vez pues se acaba el rollo porque tiktok es una aplicación que el corazón de tiktok ellos presumen que es la música y pues entonces valora a los artistas sí sí definitivamente sí yo no sabía que no estaba bueno no a ti a mí ya te digo yo te puedo asegurar y esto te lo aseguro yo soy cero pesetera me la suda el dinero yo quiero ser feliz en la vida y es una cosa que le doy muy poco valor pero soy una persona reivindicativa soy una persona reivindicativa y por eso me meto en muchos problemas porque hablo de las cosas y como se de las cosas que hay que hablar porque ya te digo un artista emergente tiene que recibir eso que le corresponde y un artista pequeño y chico y grande y todos por igual son al final fuentes de ingresos que significan mucho para una persona que lo necesita no pues está bien tiktok ahorita nos quedamos 125 preciosa y cuando resuelvas ese problema de pagarle bien a los artistas nos regresa la música y ya estamos bien y si no les digo hagan eso pues al final ya compren la música y ya la ocupan y le editan preciosa estás en méxico si usted no lo sabe estamos aquí en méxico no fui yo a españa a entrevistar a esta sociedad todavía 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 yo me pago todo precisamente lo prometo este pero a ver vas a estar este marzo 31 en palnorte en monterrey en monterrey exactamente cómo te sientes detrás de emisión traes traes nervios muy feliz porque yo yo pido las cosas las pido al universo y las pido en el mundo también y yo quería venir a méxico a tocar porque han pasado muchas cosas hubo una pandemia que justo yo saque la niña de la escuela en pandemia entonces no podíamos venir y ha habido varios acercamientos de cositas que han ido pasando canciones que han pasado así un poquito en méxico y no hemos podido sabes cómo venir a a conocer a nuestros fans a intentar que la gente nos conozca más entonces la oportunidad de bueno pues de venir al coca cola flow fest que fue el otro festival al que vinimos y ahora repetir en monterrey es una manera increíble de hacer lo que mejor sabemos para que nos vea el público mexicano entonces claro es nuestra oportunidad a nosotros los los promotores mexicanos los fans mexicanos nos están dando un spot increíble para hacer en lo que yo siento que más brillamos que es en el show en directo así que vamos a romper los espectáculos que ella monta si quiere búsquenlos en youtube de repente hay alguno que otro las presentaciones que hace en televisión es que es que eres un monstruo en el escenario lo las a verdaderamente una de las cosas que yo más admiro yo soy un bailarín frustrado y entonces cuando te veo en el escenario digo es que esta mujer se está rompiendo todo y arriba para entregar lo mejor y también se ve que lo disfrutas de una manera que yo digo hoy por verlo en vivo fíjate yo me iba a ir hasta españa preciosas pero hay no 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 te lo dices nada preciosa aquí andábamos con ahí estamos de regreso porque mon go sí me encanta soy súper geek quieres que juguemos juntos hay estaría padrísimo jugando porque lo que no la indigo yo jugaba porque mon go sí lo acabo de descargar hace me fui a ya sé que para el mismo es que yo jugaba porque mon go a la vez que me hice tinder entonces atrapabas monstruos por todos lados y es todavía preciosa y alguna cita tinder nació del pokemon go entonces como que fue una época de mi vida y tenía puesto sabes lo que lo que hay abajo de tinder que te pones como una leyenda que dices me gustan los perritos yo que sé yo tenía puesto este tinder esto es como el pokemon go pero con personas y que no solo solo no 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 muy 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 distinto o sea ibas por la ciudad ahí atrapando pokemon y también pero me echó un novio de tinder o sea yo estaba buscando el amor de verdad a gente que va a la televisión a la isla de los no sé qué y yo pensaba tinder que es lo normal y que fue pero te funcionó bien o sea si hubo si hubo bueno buen match ahorita ya no estás usando ya no ya no porque me me lo bloquean porque dice que hoy voy a criticar a todas las plataformas adelante preciosa no pasa nada tinder me lo abrí me intenté abrir tinder en los ángeles hace un año y medio así fue no sé cuando fue el drama de este un año y medio así y digo en el en el ley no me conoce nadie yo voy me abro tinder y de todo allí pues a la que me meto mi foto a la hora o así me hice tu perfil ha sido cancelado por usurpación de la identidad pero que soy yo soy yo de verdad la gente te reportó claro y por si era un perfil falso digo pero de verdad chico no puedo tener tinder y entonces me hice raya y ese sí en ese sí funciona así que es el sí pero es una mierda muy defectuosa porque raya después hay gente de australia entonces no te no tiene lo de la gente cerca de ti o sea es nada más que es lo más interesante de una de cita eso es lo divertido si yo también cuando tenía mi aplicación de ligue el grinder porque yo sí lo tenía es eso no usted ya sabe cuál es que es más para encuentros casuales pero estaba divertido de repente decir como que ahí está 250 metros ahí será vecino será sabes para qué lo uso en realidad esto no es broma yo lo uso porque muchas veces he viajado sola entonces para conocer gente para quedar para hacer un brunch sabes no necesariamente para tener una relación o encontrar el amor no es que claro yo en el ley yo me fui a ley sola entonces claro me hablo tinder para no estar sola y quedar con gente con chicos chicas hacer lo que me dé la gana y me metí en la aplicación como estas pero para ser amiguitos nada más o sea como punto a lo mejor de chicas es que el rayo se supone como más de amistad no no es para amistad pero pone que es como para business networking y lo demás entonces tú puedes poner qué es lo que buscas pues si buscas relaciones laborales pero ahí puedes hacer match con una mujer también así como en el sentido de para ser amigas para irnos al brunch si se puede lo pongas yo lo tenía para todo y para todo ok o sea o sea ya está pero igual piénsenlo una nueva plataforma que sea como de que quiero amiguitos amiguitos porque voy a viajar sola eso me encanta pero a ver en realidad en tinder creo también lo puedes poner no sé por qué no me dejan tener tinder pero supongo pero ya que me dejen tener para saber cómo funciona claro 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 y todo el equipo de hecho acabo de encontrar a uno que regreso que puede para todos y es muy divertido pues al final conoce un chavalito así en el ley que mandamos un beso me llevó a bailar salsa fue una cita súper divertida agua no bailamos porque muchacho no se sabía mover pero había mucha gente pero mucha gente bailando salsa y era súper divertido y se comía increíble porque llevarías a una bailarina a bailar salsa si no sabes bailar preciosa pero muy bueno para entretener uno se comía increíble ok y dos una cosa súper entrañable que había mucha gente viejita bailando salsa en ese local me encantó y a mí me sacaron a bailar le pidió permiso al chico como si fuera mi novio le dice oye me permite sacar bailar no y yo no somos no somos nada precioso sácame las veces que quieras y me voy con el otro te imaginas bye no no hubieras hecho una gran anécdota preciosa me lo pasé súper bien en los ateles de que salió bien salió bien el viaje sí ay me encantó oye hermosa antes de irnos me gustaría ay que te cambiamos el vaso hay más mono muchísimas gracias un aplauso para él es de dos cositas antes de que nos vayamos que me gustaría número uno hay haber antes de que que me sirva mi refresquito que está bien que la gente lo sepa tío porque luego yo he visto mucho tipo a los artistas que las discográficas la cagan un montón que las discográficas tienen cosas muy mierda pero lo que es verdad verdad y esto lo han hecho hombre evidentemente porque ellos también cobran un porcentaje de eso pero sobre todo los artistas sí sí no entonces ya me parece que es una buena defensa que lo que lo haga no y que lo digas pues también es como que o sea lo que no se sepa nada más yo he visto universal quita la música de ticto que digo no cariño nos la han quitado ellos a nosotros sí 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 para que la gente sepa ay bueno pues mira antes de que nos vayamos ya sé que ya has venido a méxico no es tu primera vez pero quería hacerte un regalito para que te lleves que te lo comas aquí o te lo lleves a españa como tú quieras a ver a ver de dulces típicos mexicanos te traje un mazapán bueno no es un mazapán son varios mazapanes dulce cacahuete o sea esto es como crema que acahuete en verdad ajá pero están hechos como en unas pastillitas preciosa y te las comes y se desmoronan en tu boca se desmoronan en tu boca me encanta te lo prometo y de hecho lo tienes que agarrar con cuidado porque si no se parte se parte se cae se te di estos mazapanes que tenemos nosotros son otra cosa estos no sé si los tienen también allá son chiclosos de cajeta a ver son dulcecitos de cajeta de cajeta que es cajeta dulce de leche con leche de cabra perfecto y estos que son los pulparindos estos son tamarindo con chile o sea esto no sé si te gusta el chile y ahora dime qué es tamarindo y qué es el chile tamarindo no venía preparado para esto preciosas el tamarindo hace cuenta que un auténtico mexicano aquí es una vaina pulposa vaina pulposa eso exactamente eso que pensaste preciosa y el el polvito es fusiles sí 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 verdaderamente sí muchas gracias cómo explicas un tamarindo ay qué fuerte déjenlo en los comentarios para ver cómo lo explica usted esto tiene pinta que me gusta eso yo creo que te puede gustar cuando venga a españa te voy a dar manzapanes porque mi madre cogió navidad y compró allí para dejo a mi madre sola en mi casa como un fin de semana porque me van a arreglar una pared y que sé yo yo estaba de viaje dejo a mi madre sola en mi casa cuando regresamos del país en el que estuviéramos de repente una bandeja así como esta mesa grande llena de mazapanes pero llena y yo mamá a quién coño se va a comer todo esto pues tus invitados y yo creo que llegaba alguien a la casa por favor por favor saca esto de mi vista ay no qué fuerte mamón a mi mami comprando cosas ay le mandamos un beso a tu mami preciosa claro que sí un beso mamá que seguro que luego lo ves que yo sé que luego te metes en youtube y vas a ver y te mandamos un saludo también va a ser el reto del mazapán que no se le rompa ay no ya tampoco le estés dando retos a mi lola suficiente trabajo tiene como para que empecemos aquí a ponerle retos de ahora póntelo en la cabeza no mi amor no es ese tipo de programas pero si tenemos una dinámica preparada es una dinámica muy rapidita fíjate que tenemos aquí un bowl con varias palabras ay yo seguro que estoy aquí me hubiera encantado era parte de la idea pero mira no se logró un bowl con varias palabras tendremos que sacar uno a uno una de ahí y cantar una canción con esa palabra no toda la canción obviamente preciosa desesperación wow te lo canto con la S desesperación desesperación me encantó desesperación maná que fuerte maná si yo la primera vez que estuve en un concurso de talentos canté como se llama la del muelle de San Blas el muelle de San Blas tenia muy pocos años pero quería conquistar a un chico italiano que me gustaba o sea ya si escuchamos a maná si, si, si y todavía nos cae bien nos encanta ¿a poco? ¿dónde son los maná? ¿maná dónde son? ¿aquí mexicanos? ¿son mexicanos? ¿son mexicanos? para maná a ver adelante siguiente palabra bancamos corazón corazón latino de sangre caliente pegado a tu piel David te quiero muchísimo ¿qué temazo nos regalaste en la vida? ¿sabes que no le gusta? vi en su documental que no le gusta mucho cantarlo a la vida como que le tiene a lo mejor un poquillo de coraje ya al tema pero como yo con él ya no quiero nada no, ya no quiero nada no pero la niña en la escuela la tengo un poco aquí ya soy aquella niña ahorita que te salgan niña preciosa te va a venir se ve, se ve venir sí, sí, sí yo no sé qué palabras hay ahí las puso ahí el malvado de la mujer bruja el riego lo que te asusta pero eso es lo que me gusta yo no sé portarme bien oye lo cantaste muy muy gitano muy gitano ya me gustaría ya me gustaría a mí ser gitano y tener todo ese arte pero sí, claro Gipsy sí, 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 sí me encantó mujer Gipsy ¿te gusta esa canción? sí ¿la conocías? ¿ah, cuál? ¿la de mujer bruja? sí preciosa, por supuesto yo qué sé yo es que no sé si han llegado las cosas aquí yo hoy le he preguntado a mi equipo digo, a ver, ¿qué canto en Monterrey? a ver, porque esta canción se conoce hoy le he preguntado que si se conoce yo tengo un novio yo tengo un novio yo tengo un novio yo tengo un novio toma para allá que vamos, Monterrey ay, Monterrey si pueden ir y ver a esta mujer y no aprovechen esa oportunidad Monterrey me voy a ir en contra de ustedes y vamos a tener un problema personal ustedes además de mi cumpleaños ay, sí, es cierto bueno, sí en mi cumpleaños qué fuerte esa noche cuando yo esté tocando yo ya ya es tarde yo ya he cumplido en España entonces vamos a celebrar horario con horario ay, cante en las mañanitas ay, qué ganas de ir no voy a estar pero qué ganas de ir y empezar yo estas alas vaya de todo el público te empiezas a cantar qué cantaba el rey David por quién es el rey David empiecen como estas son quién es el rey David no lo conozco quién es el rey David no sé no dice esa son de mañanita he cantado al rey David al rey David y ahora que es tu cumpleaños te la cantamos a ti o sea, quién es el rey David de esa canción Bisbal sí sí sí, fíjate que sí fíjate sí siempre he pensado que sería un rey como en México qué cantaba cómo no vais a saber el origen de eso fíjate que somos mexicanos pero no sabemos mucho de México es mal que tenemos los mexicanos sabemos más de otros lugares que de aquí mismo mi amor es un mal que tenemos nosotros pero sí rey David deberíamos de déjalo en los comentarios la verdad sí, a ver que alguien lo averigüe déjalo en los comentarios casa fue uno de los personajes más importantes de acuerdo a la biblia se menciona un honor pues se evoca al momento en el que el rey tocando el arpa anunció la llegada es que somos bien católicas en México si algo tenemos somos bien católicas no vamos a abrir ese melón porque sí, sí, sí ¿para qué? pero de qué somos somos aquí andamos Dios mío pone casa y esta dice voy a que esta quiero contar bien el patio de mi casa es particular cuando lleve y se moja ¿Esta también está aquí? pues no pero la conocemos por Tatiana como los demás agáchate y vuelve a agachar las niñas bonitas se salen para atrás esta es la remix esa lleva la Monterrey y te juro por Dios que va a ser un hitazo si la cantas así realmente te estoy teniendo el remix la gente está yo tengo el patio de mi casa porque aparte Tatiana que es la artista mexicana para niños aquí en México es de Monterrey ¿cómo se llama esa señora? Tatiana Tatiana un besito para ti es como la floricienta mexicana no, más bien es una señora que canta o sea ya es más grande y se viste como ¿cómo explicarlo? o sí como la reina de los niños le llaman la reina de los niños pero ya es una señora perfecto un beso para la señora un beso para la señora si quieres ya la última para que ya terminemos ya la última ya no quiero que saque más así preciosa no, sí yo preciosa si fuera por mí te quedabas aquí a cantar todo el perro concierto es broma o sea verdaderamente te ponía aquí un micrófono y nos quedábamos aquí suelo suelo eso está difícil hasta que se rompa el suelo ¿cómo es eso? es verdad y ya mami hasta que se rompa el suelo dale sin miedo hasta que se rompa que mal hemos cantado pésimo un besote ahora dale sin miedo hasta que se rompa el suelo dale sin miedo vale que dale como wow wow sí muy bien oye pasaste pasaste todas 10 de 10 me encantó wow lo máximo oigan pues ya saben ustedes Lola Índigo se va a presentar en el Pal Norte trae ahorita nueva canción nuevo sencillo con Manuel Turizo que está está hot y volveremos a México tengo que decirte aquí en primicia que volveremos ay veme avisando cuando preciosa porque si hay venta de boletos no vaya a ser que se me vuelva a pasar la perra becha y yo me quedé sin verte aquí en México va a ser muy emocionante vamos a venir con las chicas como en los tiempos aquellos y va a ser muy divertido va a ser como no se puede decir ni cuándo ni dónde ni cuántos pero ya he dicho que son varios Backstitch me dicen Backstitch me cuentan el chisme se acabó porque yo me lo propuse y sufrí ay gran canción que increíble esa has conocido aquí también no es que yo vi Operación Triunfo y la acaban de cantar en la edición pasada es de María Jiménez leyenda yo no la conocía hasta que Bea la cantó pues justo falleció este año ay no es una bueno es una mujer increíble y tiene unas canciones muchas las tiene también la de yo que soy tan guapa y tan lista se la sabe toda un príncipe un dentista yo gran canción la lista de la compra preciosa es que yo ya soy mitad español desde que veo Operación Triunfo Operación Operación Triunfo yo ya eso también de María Jiménez me encanta claro entonces te encanta María Jiménez que bien me gusta mucho sí o sea conozco las versiones de Operación del Folvara te digo es que soy muy fan del perro programa o sea si tengo mis favoritos de todo y te digo que desde la primera temporada yo decía es que Mimi porque en aquel entonces era Mimi yo decía es que wow o sea porque aparte en los talents en general ya no estamos extendiendo pero bueno en los talents en general como que siempre es mucho el canto y no había tanto como esta propuesta de baile también y entonces lo que tú sabes yo decía es magnífica y luego ya saliste y dije qué pena se perdieron la Dancing Queen verdaderamente sí 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 pero es una putada porque luego en realidad el programa siempre necesita una Dancing Queen si te fijas y cuando no la hay se la tienen que inventar y tienen que poner una chavalilla a bailar porque tiene que haber un número en la noche que tenga coreografía o performance y tal y este año le tocó a la pobre Ruslana que estaba hasta el coño de bailar y estaba diciendo que a mí me gusta bailar pero en mi casa y cuando canto canto y cuando bailo bailo pero bueno no y aparte ella era rockera y le gustaba como lo alternativo y todo y le ponían puras canciones de a bailar mamacita que que se te dé bien no quiere decir que eso sea lo que tú quieras ser como cantante que justo también un poquito me pasa ahorita con Dena que también salió de las primeras que era con la Dancing Queen de esta temporada un poquillo el sencillo que sacó también yo dije está mejor que muchos otros que han salido con todo respeto y con todo cariño y con todo amor a todos los participantes pero está muy 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 a mí la que más me gustó tengo que decir que fue su set me parece que tiene y fue la segunda expulsada esa canción o sea que coño está pasando ya promocionen bien esa canción arroba universal por favor fichados promocionan ese tema porque ese tema está como para chartear y ese también en tiktok andaba antes de todo el drama también andaba muy en boga de trends y de cosas y así entonces échale ahí un ojito ves pues un artista emergente que le hubiera venido muy bien el puto tiktok exacto y que hubiéramos conocido en más partes del mundo pero bueno te bancamos y te apoyamos claro que sí aquí voy a estar desde México preciosas en cinco años vienes para acá y yo voy a estar aquí diciéndote yo desde que te vi en operación triunfo desde con volegua yo verdaderamente aquí andábamos preciosa bueno Lola eres lo máximo muchísimas gracias por estar aquí es un gusto y un placer conocerte verdaderamente de fan artista te digo que eres todo lo que pensé que ibas a ser y más que guay que divertido me ha encantado muchas gracias te hicieron una platiquita nos lo hemos pasado todo súper bien verdaderamente y has dicho cosas que se tienen que decir me encantó eso o sea que vienes dices las cosas te ríes estás presente eres lo máximo muchas gracias y nos vemos en bueno no sé si nos vayamos a ver en el Bernabéu que sí que vas a venir al Bernabéu yo aquí haciendo drama pero pero sí ya era un plan mi marido ya estaba buscando los boletos vamos a hacer un charter de estos un avión de México para el Bernabéu directamente tampoco me digas eso que no coño emociono de más preciosa yo emociono de más vamos a hacer un concurso arroba universal otra vez un concurso charter al Bernabéu y yo puedo conducir ese concurso y ya voy preciosas no les cobro no 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 y yo con mi gorrito de piloto y yo conduzco no mi amor yo llevo sí no 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 conduzco el concurso para que lo que sea que hagamos pero sí espero verte muy pronto al norte no se lo vaya a perder sencillo con Manuel Turizo y regresa a México así que esté pendiente de sus redes sociales están en la Indigo en todos lados escuche sus canciones porque son una joya si usted tiene ganas de menearle ahí la caderita y de ponerle emoción ahí a su vaya a escuchar a Lola Indigo Lola muchas gracias muchas gracias a vosotros un besito a todos bye